Hey, la funda, tú sabes que ando con la funda. I love you, baby. Me tiro pa' Nueva York, me tiro pa' Miami. Ser rico es un premio, lo nuestro, ya está el video con los Grammys. Las mujeres están en eso todos los días, días, y no me quieren soltar. Las mujeres están en eso todos los días, días, y no me quieren soltar. Uh, 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 y yo... Quilin, quilin, quilién, lililin, quilin in. Yo te depinga, cuidado que el cherry te la chinga. Cuando el loco le trae por el cuello que la guinda. Bebiendo un niño y una ossa de salsa, y le ve con el mandinga. Dile del vida, que somos agresivos y le damos los dos, oh. Ella se asfutrió cuando el loco le dio, tú sabes. ¡A nivel Deo! Dile, te olvido, que somos agresivos y le damos lo dos. Ella se asfutrió cuando el loco le dio, tu sabes. A nivel Deo. Killilin 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 por Century áyyyyyyyy ¡M I llonido a los blocios! Le gusta a los papi y no te vayas y los de compute y que le muelde a la manzana y que la disfrute y que la jares por el paro y se lo ponga de belangrijk y el aceite baila a cara y yo no soy un sacerdote Killilin Killilón diablo MA me mueve ese chapón que a qui la movie la tenemo en own y anda en la DM y aquí ya no se coge punt Y dile y dile y dile que con esta no formos pa' China para Pon, ching, chongPin, chong, pichi, ching, ching. Wong, ching, pokpichi, бог, piti, 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 pyo. الل pimpi, ching, sharo. What the hell? Piti, 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 piti. Yo, be, ho, blá. Qué le de por el lau, qué le de por el lau. Tوا y yo empatiyao. Tú y yo empatiyao. Tوا y yo empatiyao. T какой link to the link to the link to the link to the link. Somos ricao. Oooo. Oh. Quililín, 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 quililín. Ey. Ya tú sabes quién te habla, ¿verdad? Ey. Este es el vídeo. El cherry. Because I love you for everybody. Las fundas te te inventamos, chif. Ey. No hay que echarle somos nosotros los locos de verduras. Ja, ja, ja. No hay que echarle más nalga. Tú lo besas y los chuleas. Cherry es con la que taughtadora de quedan y yo. Ja, ja, ja. Dímelo 9, el productor que mete la verdadera vuelta de Jactu Chávez de Shaquichan con Brulis cuando peleaban allá en Jactu Chávez. Hey, siento miedo en mi cuerpo, papi Loren, botoneta, mi arte, el pico. I love you baby. Hey, estoy viendo ardilla, ahora estoy viendo ardilla. Sherry, dile que lo que es. Muchos kiss. Goodbye. See you later. I love you baby. Hey, la sombra, el de los. I love you baby. Hey, estérvido, en esta tabula, en esta vuelta, ando con el extraterrestre, rico, estérvido, I love you. Te voy a chuliar. Dos veces porque te chulio una vez. Hey, dame look en homel, fue homel que dijo, dame look en la funda, I love you. Yo, un 헤or, un encuentro y tampoco. ¿Qué pasa si me ha chulio una vez. Gracias por ver el video.